¡Suscríbete! 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 Tenemos claro el objetivo de seguir haciendo historia en este club. ¡Suscríbete! ¡Es una puta final! ¡Carajo, dale! ¡Nos tocó sufrir! ¡Nos tocó tener piedra! ¡Ahora disfrutemos, carajo, dale! Seguimos nosotros con esa idea de querer transformar y de querer trascender en esta institución. ¡La pelota, el remate, gol! Llegó José Javier Abella y el de Córdoba Veracruz con un frentazo letal pone las redes a bailar, lo gana el Atlas. ¡Gracias! ¡Increípto, papi! Gracias.